Hola gente bonita, hoy vamos a preparar un sabrosísimo mousse de chocolate y café. El ingrediente estrella de nuestra receta es el aquafaba que vendría siendo el agua remaniente de la cocción de los garbanzos y de las alubias y que se suele utilizar usualmente para repostería para reemplazar al huevo. Para esto vamos a poner en remojo nuestros garbanzos durante toda la noche tal y como haríamos usualmente para cocinarlos. A la mañana siguiente los cocinamos simplemente con agua, no le vamos a agregar ni sal, ni bicarbonato, ni especias, nada. Y una vez que estén cocidos nos debe quedar este líquido amarillento que vendría siendo nuestra aquafaba. Vamos a colar los garbanzos y a reservar una taza de aquafaba que es lo que necesitamos para esta receta. Mientras tanto vamos a derretir en baño maría 200 gramos de chocolate y si es de tu gusto también puedes añadir una cucharadita y media de café molido. A la aquafaba le vamos a agregar una cucharada de zumo de limón, esto va a hacer que se reduzca el sabor característico y va a ayudar a que cuaje más fácilmente. Te recomiendo no utilizar un recipiente bajito para batir porque ya ves lo que sucede. Esto es lo que yo utilizo, eso sí, si lo haces manualmente que no sea eléctrico vas a tardar un ratito más. Te fijas acá, el líquido abarca prácticamente el recipiente completo cuando habíamos comenzado por la marca de una taza y mira ahora por donde va. Por eso es que es importante utilizar un recipiente que sea lo suficientemente amplio y profundo para evitar desastres y desbordamientos. Ha sido advertido. A estas alturas ya podemos agregar dos cucharadas de nuestro endulzante. Yo usualmente lo haría con pasta de dátiles pero como se me acabó estoy utilizando agave. Pero espera que la cosa no acaba aquí, hay que continuar batiendo por un rato más. A mí esto me demoró un poco más de 10 minutos para lograr la consistencia. Y la pregunta del millón, ¿cuál es la consistencia? Bueno, básicamente que esté lo suficientemente batido como para que al dejarlo reposar un rato, la espuma y el líquido no se separen. Si inclinas un poco el recipiente y la espuma ya no se mueve ni un poquito de lugar, entonces que está listo. Más o menos así. ¡Perfecto! Si no habías escuchado hablar de la aquafaba, no te preocupes, no es que vivas debajo de una piedra, sino que esto es un descubrimiento reciente de la última década. Y justamente por eso es que la ciencia detrás de la aquafaba aún no está muy clara. Porque por ejemplo, si comparamos con las claras de huevo, cuando las batimos, la proteína atrapa en el aire que circula ahí dentro y forman la espuma, que es lo que usualmente conocemos como merengue. Que vendrían siendo bolsitas de gas que se encuentran suspendidas dentro del líquido. Mientras que la aquafaba arrastra las proteínas y almidones que se encuentran presentes de forma natural en las alubias y en los garbanzos, además de que también tienen ciertas cantidades de saponina, que es básicamente una sustancia espumante. Entonces se cree que es una mezcla de todos estos factores lo que hace que suceda la magia. Para mezclar el chocolate, sí que prefiero no utilizar las varillas para asegurarme de mantener esa consistencia característica del mousse, que es esponjosita. Como molde, puedes utilizar unos vasitos pequeños o unos platitos. Y ahora sí, a la nevera por al menos 4 horas. Y mientras tanto, aprovecha para darle un gran like al video. Según yo, la mejor aquafaba es la de los garbanzos, porque me parece que cuando uno lo hace con las alubias blancas, deja como una dejadez de amargo. Tiene algo de saborcito, así que yo recomiendo en lo posible utilizar aquafaba de garbanzos. Que por cierto, antes de que me lo pregunten, sí, el aquafaba se puede congelar. Y eso es todo por hoy. Yo me voy a demorar mi mousse con un poquito de yogur casero y pistachos. Chao, nos vemos en la próxima. Chao, nos vemos en la próxima.